Me has robado el corazón Amada mía, con la mirada de tus ojos Que es mi alegría, por la sonrisa de tus labios Que es un encanto, tu hermoso pelo Tu linda cara, me hacen sentir En tus besos hay ternura Es lo que siento Las caricias de tus manos Son mi alimento Yo te quiero de verdad Y no es mentira Yo he logrado y conquistado tu corazón Amarte a ti Es lo bello de mi vida Estando juntos Compartiremos Noches y días Amarte a ti Es locura con dulzura Amor grandioso Es el que te tengo Y siento por ti Amarte a ti Es lo bello de mi vida En tus besos hay ternura Es lo que siento Las caricias de tus manos Son mi alimento Yo te quiero de verdad Y no es mentira Yo he logrado y conquistado En tus besos hay ternura Tu corazón Amarte a ti Es lo bello de mi vida Estando juntos Compartiremos Noches y días Amarte a ti Es locura con dulzura Amor grandioso Es el que te tengo Y siento por ti Amor grandioso 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 Gracias por ver el video